En una difícil situación se encuentran los trabajadores de la mina Amalia de Catemu en la comuna de San Felipe. Tras 12 días de paralización, los mineros señalan que no han tenido ningún tipo de acercamiento con el empleador tras las demandas solicitadas por los trabajadores. Señalan que están completamente abiertos a dialogar, pero la empresa minera no ha dado ninguna señal de acercamiento. Incluso explican que han sido vigilados a través de cámaras drones en el lugar donde tienen bloqueados los accesos. Tras la paralización de los trabajadores, la empresa minera ha contratado personal externo y helicópteros para trasladar el petróleo, tras el bloqueo de las calles que tienen tomado los funcionarios. La empresa no se ha acercado, no ha llamado, sigue gastando enormes cantidades de plata en trasladar combustible por aire, está gastando plata en trasladar personas al ingreso de la empresa, la gente que tiene adentro de la empresa sigue insultándome a la gente cuando hace un paso por los caminos interiores que tenemos. Conflicto que ha generado el acercamiento de algunas autoridades locales para mediar ante la situación, quienes además estudian la legalidad del traslado de petróleo en helicóptero. La terquedad y la no negociación solo agrava el conflicto. Hoy día están dadas las condiciones si es que la empresa quiere sentarse para conversar y solucionar el problema. Y acá yo quiero hacer un llamado a Juan Rasmus y al dueño de esta empresa de Minamalia, al consorcio Holdings Semin y a todos los ejecutivos de esta empresa, a respetar a los trabajadores. Yo no tengo una buena opinión de la relación en que esta empresa de Minamalia se relaciona con los trabajadores, con el medio ambiente y con la comunidad. Finalmente los trabajadores realizaron un llamado a la empresa minera a dialogar y a que bajen la actitud de terquedad. Que dejen de ser tercos. La terquedad no los va a conducir a nadie. Que ese señor Mario Lorrieta, ese Eugenio Ramírez, salgan de la mesa negociadora. Ellos han complicado, ellos complicaron desde un principio este tema. Entre los puntos del petitorio solicitan un bono de término de conflicto por dos millones de pesos, una carta de compromiso para evitar represalias a quienes se encuentran en la huelga y que se paguen los días a los trabajadores que se mantienen en la paralización, entre otros puntos.